Bueno, cuando salga de aquí yo me voy a ir a Nuevo México. Tengo una amiga en Santa Fe que me dijo que me puedo... me puedo quedar en su casa y que hay buena chamba y que todo es muy barato, así que... ¿Sí? Sí. Sigue soñando que te van a dar trabajo, necia. A las presidiarias nadie nos quiere, ¿entiende? Bueno, no te querrán a ti por pesada. Ya cállate, Rebeca, que no te pedí tu opinión, por favor. A ver, Virginia, ¿qué vas a hacer tú? Cuéntame. Pues la verdad no sé. Es que ya perdí la farmacia y la licencia. Nunca más voy a volver a ejercer para lo que estudié. Oye, ¿por qué no te vengas del desgraciado de tu marido? ¿Yo? ¿Pero cómo? Yo no soy capaz de matar. Se verías. Pero ¿por qué arruínale su carrera como lo hizo con la tuya? Ay, niñas. Ojo por ojo y diente por diente. Como el conde de Montecristo. Ay, ¿quién pudiera hacer algo como eso? Vengarnos de los que nos robaron lo que era nuestro. Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera. Una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soler. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.